¿Kate Middleton oficializará su divorcio con el príncipe William y abandona el palacio de Buckingham? La princesa de Gales Kate Middleton se encontraría ejecutando los últimos detalles para oficializar su divorcio del príncipe William para el próximo mes de mayo, y según los reportes de varios medios de comunicación, lo estaría haciendo en una fecha crucial para el rey Carlos III y para toda la realeza británica. Los príncipes de Gales siguen en el ojo de todo el mundo. La pareja real estaría enfrentando un irreparable divorcio a causa de los escándalos de infidelidad que azotan al hijo mayor del rey Carlos III, en donde se presume, tiene una aventura con la noble inglesa Rose Hamburí desde el año 2019. Las fotos de ambos juntos, la ruptura de Rose con su esposo y padre de sus gemelos y las afirmaciones de Kate en contra de su propio esposo, han sido suficiente para crear una polémica enorme que ya habría llegado a una decisión final. Primero, Middleton estaría anunciando su divorcio con William para el mes de mayo. Según los medios, lo hará un día antes de la coronación oficial de Carlos III como el nuevo monarca del Reino Unido, opacando de esta manera a todo el histórico evento. Segundo, se ha dado a conocer que la princesa de Gales ha abandonado el palacio de Buckingham porque estaría viviendo en una pequeña residencia de cuatro habitaciones junto a sus tres hijos. Sin embargo, algunos medios afirmaron que el plan es dirigirse nuevamente al gigante castillo después de la coronación oficial. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.